En exclusiva, Luz Blanchet revela cómo está de salud su hija Itana, quien la convirtió en madre de manera prematura junto a sus hermanos Lander y Lorea, ya que nacieron a los 7 meses de gestación. Hoy como madre soltera sigue en la lucha de encontrar un tratamiento adecuado para su nena, pues continúa con algunas secuelas. Itana, Lorea, Lander son grandes motivadores. A Itanita en la situación, en la condición que tiene neurológica, obviamente, pues sí requiere un poco más de atención, de chamba, ¿no? Y pues sobre eso estamos, ¿no? También todo esto también me permite estar buscando nuevas terapias, este, nuevas, ¿qué te podré decir?, nuevas opciones, ¿no? Que todo el tiempo, cuando tienes una hija con necesidades especiales siempre estás probando acá, probando allá, algunas le pegas, algunas no era, algunas era charlatán, algunas como que parece que sí está funcionando y este, y es un camino de toda la vida, es un aprendizaje que no se acaba, ¿no? Ya, es para toda la vida. Ahora que emprende una nueva faceta como empresaria de una tienda de decoraciones, Luz asegura que ha aprendido a manejar sus tiempos, pues no piensa descuidar a su pequeña. Y así lo debes de tomar y así lo debes de agradecer y de disfrutar, ¿no? O sea, esto lo planeamos a Itana y yo, eso me queda clarísimo desde antes de nacer. Y el chiste es que que yo no decepcione a mi gorda, porque yo creo que ella vino a ser una gran maestra para mí, ¿no? Entonces, sería como para darte un tiro, el desperdiciar el esfuerzo que ella está haciendo por moverme el tapete en muchas cosas y que era la única manera de sacudirme, ¿no? Por último comentó que no ha sido un conflicto ser madre y tener una apretada agenda de trabajo, pues el hombre que decida unirse a su vida deberá aceptarla completamente. Yo creo que un hombre inteligente no se espanta ante ello, ¿no? Un hombre que no lo es, pues posiblemente sí, ¿no? Un hombre inseguro. Los hombres seguros que saben lo que son, que saben lo que tienen, que saben hacia dónde van, no se espantan con cosas así. Pero sí, hay mujeres muy luchonas, muy luchonas y que no, o sea, no se dejan abatir, que son echadas para adelante y que posiblemente hayan encontrado este tipo de hombres que no la supieron valorar, pues next, ¿no? Siguiente capítulo. Con información de Pepe Rendón.